Bueno, vamos a hablar con José Calvo, es meteorólogo, estaba en la zona justo cuando el ENA ha entrado en erupción. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aficionado, aficionado, meteorólogo no. Pues sí, aquí estábamos de mañana para iniciar la excursión al ENA. En principio no había previsiones de ninguna erupción, pero nos ha sorprendido. Hemos ascendido y estamos justo ahora, a 2.900 metros, justo en la colada. Las erupciones han cesado y ahora solo está cayendo la lava. O sea que esto que estamos viendo, José, es lava. Sí, aquí estamos viendo ahora la colada de lava en directo. Oye, eso no es peligroso. Bueno, estoy aquí con un guía y me han dado permiso. Oye, cuéntanos cómo ha sido el momento del inicio de la erupción. Pues aproximadamente ha sido hacia las nueve y media. Esta noche ya se oía bastante ruido, bastante actividad. Pero a las nueve y media es cuando nos ha sorprendido la explosión. Abajo, a los pies del cunicular. Y sorprendentemente yo pensaba que nos iban a sacar a todos. Pero no, aquí hay actividad. Parece que ya lo toman como habitual. Y la verdad es que es un espectáculo. Ha estado en erupción constante hasta las once. Y a partir de las once aproximadamente ha parado ya. Y ahora ya te digo, estamos en la zona de la colada. Estás muy lejos de la... Por enseñarnos un poco la cima y ver la columna de humo. No sé si estás muy lejos. No, bueno, estás ahí. Bueno, el cárcel está ahí encima. Bueno, hay muchísimos curiosos como tú, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé... Sí, sí, claro. Aquí todo el mundo está intentando verlo. Hace mucho viento. Y por lo menos el tiempo pues acompaña. No sé si habrá más erupciones, pero la verdad es que bien bonito es. José, ¿qué tal? Soy Martín. Entiendo que llevas un casco puesto precisamente porque pueden caer partículas. Lo estábamos viendo en La Palma. Caían partículas pequeñas. Entiendo que ahí podría haber alguna partícula un poco de tamaño mayor que te pueda impactar. Supongo que ese es el motivo del casco que llevas puesto. Sí, eso. Aquí es obligatorio ir con guía y con casco, por supuesto. Porque desde luego al principio en la ilusión había multitud de elementos piroplásticos saliendo hacia el cielo. Y sí, claro, pueden caer las piedras, aunque estamos bien orientados en cuanto a viento. Porque soplar el suroeste irían hacia otro lado. Pero desde luego aquí lo tienen muy controlado y da sensación de seguridad porque da sensación de que saben dónde están. Bueno, pues José, nos quedamos ahí con esa imagen. A ver si nos muestras de nuevo esa lengua o esa colada de lava que estábamos viendo. Ahí la tenemos, muy cerquita de donde está, que va avanzando. Bueno, mucho cuidado. Sí, cuidado. Mucho cuidado a todos. Sí, además el calor es muy intenso. Hace muchísimo calor y con el ácido este sulfuroso, los vapores sulfurosos, prácticamente no se puede respirar. Bueno, pues nada. Gracias, José. Y insisto, mucho cuidado. La verdad es que es bien bonito. No recomendamos que se haga eso en La Palma. En el Elna entiendo que están más acostumbrados y que hay, no sé si llamarlo turismo o no. Sí, bueno, lo veíamos en Islandia, lo hemos contado alguna vez en el programa, que hay turismo volcánico, pero entiendo que hay que tomar muchas medidas de precaución y, de hecho, claro, yo le iba a preguntar un poco por los gases, ya no os lo contaba él, que están a favor de vientos, el viento está arrastrando, parece que la columna de humo en dirección contraria, pero los gases que emiten los volcanes son peligrosos. Gracias.